Hola Angélica, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Cabas desde Bogotá, llevándote en mi corazón, hoy deseándote un gran feliz cumpleaños. Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga y espero verte pronto. Muchos besitos. Hola Angélica, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Vives, queriendo desearte hoy un gran feliz cumpleaños, mi corazón bello, aquí desde la Samaria, cuidándonos en cuarentena con los chicos, con Claudia, y bueno, deseándote lo mejor. Amor, Dios te bendiga, adiós. Cada que llega un mensaje este. A ver, pasa agachada para ver. Eso, sí. Gracias.